...cuál es la situación en la tabla de la Liga Smartband y veremos si por lo menos el fin de semana no se termina torciendo del todo en clave malaguista por lo menos los chicos del Atlético Malagueño que puedan sacar, relucir la sonrisa que no puede hacer el malagueño con el Málaga, el primer equipo, los mayores la primera acción por banda izquierda era Andrés Caro en la personal buscaba Paco, ya saben, ubicado en esa zona, en la parte izquierda y veremos como que nos depara el partido porque no se esperen grandes diferencias en el marcador porque el Arenas es un equipo que compite y de qué manera no es fácil tener a jugadores como Dani Benítez o Ezequiel Calvente decimos dos históricos del fútbol, en este caso Andaluz Ezequiel Calvente surgido en las categorías inferiores del Real Betis esa Ezequiel Iña aquel lanzamiento mítico de penaltío Dani Benítez que ya saben que fue apartado del fútbol profesional por el positivo en un control antidoping el balón que vuela, la buscaba Murillo la pelota era muy buena de Jesús iba con música la baja Paco, rápidamente abre para la banda derecha donde están Vilal y Juan Mita ojo que se vienen curvas ahí se viene Juan Mita, el 7, quiere llegar a la línea de fondo lo hace, no, le ganó la partida en este caso el defensor visitante que además fuerza la falta y le va a dar un respiro al Arenas porque el ritmo endiablado con el que ha empezado el partido el malagueño puede que se le haga muy largo el partido los 90 minutos al conjunto que dirige Julio Catalá ubicado como decimos en la novena plaza con 26 puntos a 3 del malagueño y metido de lleno en la lucha por la última plaza de playoff puesto que los 4 primeros las 4 primeros plazas ya aparecen escogidas y diseñadas para Jaén el palo Marbella y Torre del Mar además el Torre del Mar sumó un triunfo por 2 a 0 en el día de ayer en el derbi asárquico ante el Málaga City la academia nergeña que ha mejorado también en estas últimas jornadas consiguiendo aquella memorable victoria en Motril gracias a un tanto de Miguel Gutiérrez que le ha dado vida y que le ha metido también en esa pugna por salir del descenso seguro que el conjunto malagueño lo termina consiguiendo el partido ahora mucha atención porque saltaban chispas entre Merino y Jesús el duelo de 16 ahora la falta que forzaba Manu Molina la pone en movimiento y el conjunto de Julio Catalá estamos aquí en 101 Televisión en esta época también de carnavales en el que a través de 101 Play estamos disfrutando del COAG Málaga 2023 ya saben donde si no que en 101 Televisión en la casa de todos los malagueños en este mes de febrero del que ya han pasado cinco días y que esta próxima semana encarará esa parte final del concurso del carnaval de Málaga la diagonal de Murillo buscando a Márquez el bote intentó controlar ese esférico intentó bombarlo pero parecía y así fue imposible de controlar Álvaro que no se lo piensa el balón largo buscando a Dani Benítez que está ubicado en la punta de ataque Zekiel Calvente aparece en la media punta y el que tiene la pelota en su poder es Parra intimidado por Juan Mita que viene el 7 otra vez pone el cuerpo roba la pelota y fuerza la falta en el duelo defensivo un Juan Mita que también puede aportar eso sacrificio ayudas a su lateral a su amigo Vilal formando esa dupla ese binomio fantástico que está dando tanto rédito en esta temporada 2022-2023 se equivoca en la salida Andrés Caro lo quiere aprovechar Dani Benítez ahí está el dorsal 7 el exjugador de Granada además también ahora de actualidad por esa entrevista que dio los compañeros de relevo confesando el momento que atravesó el balón para Ezequiel Calvente apareciendo en la llegada de segunda línea el balón de Dani Benítez y la primera llegada el primer acercamiento sobre la meta de Carlos López como decimos de actualidad por esa entrevista en la que confiesa el bucle en el que entró y que le terminó dando por dar positivo en un control antidoping cuando era jugador del Granada el lanzamiento que va en este tiro de esquina desde la parte derecha precisamente es el propio Dani Benítez ya saben que tiene un guante en ese en esa bota izquierda indica la jugada allá va cerradita la tiene que sacar y lo hace Márquez y le cae la pelota hace que el Calvente está en fuera de juego Dani Benítez que ni siquiera hizo el amago de acudir a por ese balón Carlos López que ha visto a Chupete solo y le quiere meter ritmo al partido no llega el atacante malaguista se complica Maldonado que la revienta baja con nieve y nunca mejor dicho porque estamos pasando esa época invernal que tardó en llegar pero que está dejando temperaturas más que gélidas aquí en la provincia Rafa con el balón en el círculo central Murillo por derecha más abierto aparece Vilal por dentro Juanmita esperando el tuya mía Rafa ubicado entre centrales para sacar la pelota la presiona ahora de Moleón inquieta Vique Gómez el 21 ubicado también en la media punta Ezequiel Calvente deja ahora esa zona para posicionarse en el carril izquierdo Rafa por dentro de primeras Alex Rico el malagueño no puede con la maraña defensiva del Arenas de Armilla de Catala que empezó la temporada como un auténtico tiro con cuatro victorias en las cinco primeras jornadas pero que poco a poco y sobre todo con ese mes de noviembre y principios de diciembre que comentábamos ha ido lastrándole en la clasificación balón profundo para Vilal mete el cuerpo Ángel Gómez la pelota para el guardameta para Álvaro tiene aquí en izquierda Ezequiel se la pide con insistencia el 10 vamos a ver hacia él va el balón lo va a dejar pasar Dani Benítez atento Andrés Caro porque estuvo a punto de sacar rédito ahí de la picardía del 7 del conjunto de Armilla ahí está el malagueño por mediación de Rafa es Paco en esa posición de volante izquierda en la que aparece el dorsal número 6 Murillo supera el Ecuador supera la línea divisoria y busca y encuentra a Paco otra vez ahora ubicado en el medio centro Jesús también tiene que abandonar la media punta para entrar en juego y la arenas tiene claro ese 4-5-1 que tiene sobre el césped de la federación todo ello unido al compromiso y al sacrificio de los 11 futbolistas que se está viendo en estos primeros instantes de partido llevamos 9 minutos Murillo sacando la pelota con garantías y jerarquía para Andrés Caro que va a buscar en el carril izquierdo a Márquez ahí aparece el juvenil el jugador con ficha del Málaga el balón el despeje que termina dando un saque de lateral para el malagueño que sigue monopolizando el balón que sigue llevando la voz cantante y que quiere ir a por el partido eso está demostrando desde que ha echado a rodar la pelota seguimos aquí en 101 TV Málaga para toda la provincia llevando el mejor fútbol de este grupo noveno de la tercera federación hasta sus casas para que no se pierdan ni un detalle de lo que sucede en torno a este filial que tantos éxitos y tantos buenos momentos nos ha dejado en la tele de Málaga el balón para Juan Mita por dentro ahora es Chupete el que prolonga la acción para Vidal por la derecha ahí se viene el 17 la individual se marcha por dentro el balón tocadito está vivo pero la va a sacar aunque le termina el balón a Alex Rico señala Pan Fernández que ha podido haber una infracción previo a ese intento de remate de Alex Rico Álvaro otra vez más vivo ese balón buscando a Alex Benítez que termina en los pies de un Carlos López que le ha puesto rápido un movimiento para Márquez el carril izquierdo Paco para Murillo ahí está el 5 encontrando a Juan Mita ahí se marcha con Poderío el 7 no puede en este caso con Merino con el dorsal número 16 que además fuerza la falta y le va a dar ese respiro que también quiere el Arenas de Armilla después de este comienzo fulgurante del conjunto blanqueazul que todavía eso sí no cuenta con ocasiones sobre el marco de Álvaro pide la distancia el guardameta del conjunto visitante el Málaga el Málaga ve que tira la línea del fuera de juego a 20 metros del área el balón precisamente buscando ese espacio Murillo que la revienta la falta de Parra que no señala el colegiado pero la pelota vuelve a favorecer al conjunto blanqueazul es Vilal el que cambia el juego ese balón para Márquez que no puede controlar la presión también del Arenas de Armilla que no se conforma con aguantar con esperar en campo propio sino que incluso adelanta sus líneas para intimidar para presionar al Atlético Malagueño que si bien se encuentra cómodo todavía no ha generado ocasiones pero por qué no puede ser aquí de la mano de Juan Mita que recibe la falta deja seguir Juan Fernández han sido dos los contactos Vilal se le marchaba en el primer control no pudo mantenerla en el segundo Vique Gómez tiene por dentro a Benítez por la izquierda Calvente ahí se viene Ezequiel ojo con el 10 que tiene una calidad espectacular jugador contrastado como Dani Benítez que regala la bola fue Vilal el que echó una mano a sus centrales apareciendo en esa zona y recuperar el balón y ojo con Vilal que parece que podría tener algún problema esperemos que solo sea el esfuerzo físico que ha supuesto esa última acción defensiva Márquez quería profundizar por izquierda donde aparecía el desmarque de Paco no pudo mantener la pelota en el rectángulo de juego alcanzamos ya el minuto 13 de partido 0 a 0 no se mueve el marcador el arenas de armilla también ahora desquitándose de la presión inicial del atlético malagueño tiene jugadores para ello como Vique Gómez como de los mencionados Dani Benítez y Ezequiel Calvente un equipo recién ascendido que el año pasado junto con Málaga City Maracena y el Estepona aunque el conjunto costasoleño apenas pasó semanas en este grupo porque posteriormente se hizo con la plaza del Extremadura en ese grupo quinto de segunda federación un arenas de armilla que como decimos se ganó este ascenso sobre el césped en una campaña pasada en la que la división de honor tuvo un nivel excelso de fútbol en el que el Málaga City y el Estepona impusieron su ley desde el principio y el Maracena se vio favorecido por esa plaza que terminó adquiriendo el Estepona el balón para Márquez la parte izquierda tiraba el desmarque Jesús no lo ha visto recula para buscar a Paco de primeras Alex Enrico para Rafa el balón para Juanita el 1 contra 1 del 7 ahí se va en la jugada individual ante Parra llega a línea de fondo la pone estaba Chupete dentro del área pequeña esperando ese balón muy bien la zaga también visitante Vique que quiere salir no lo consigue el 18 Rafa para Jesús buen balón filtrado entre líneas dentro del área el media punta tiro de esquina balón parado que va a tener el conjunto blanquiazul para por qué no adelantarse abrir la lata en este encuentro correspondiente a la vigésima jornada del grupo noveno de tercera federación y que estamos disfrutando aquí en 101 televisión la tele de todos los malagueños y también de todos los andaluces ya saben presentes en las principales capitales de provincia de nuestra región el tiro de esquina desde la parte derecha indica la jugada Paco allá va la pelota tocadita remata Vilal al palo gol 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 del Atlético Malagueño remató Vilal al palo ese balón que venía con musiquita de Paco y el rechace lo aprovecha Márquez para anotar el segundo tanto en su cuenta de la temporada recordemos aquel empate sobre la bocina ante el Málaga City también en un saque de esquina el dorsal número 29 que pone el 1 a 0 en el minuto 16 de partido comienza ahora sí otro encuentro después de que ya el conjunto blanquiazul haya logrado adelantarse en esa última acción en un tiro de esquina lo decíamos porque no podía ser y así ha sido el malagueño que ha metido la directa dentro de este grupo noveno que quiere pelear hasta el final de la temporada por terminar lo más arriba posible e incluso pelear esos cuatro primeros puestos que ya parecen absolutamente reservados para Real Jaén en Marbella el palo y Torre del Mar aunque ojo que el equipo de catalán no ha dicho la última palabra Andrés Caro buscando y encontrando a Jesús la lleva Paco que prolonga la acción por la parte izquierda ha podido sufrir la falta y así lo señala Pan Fernández se duele el dorsal número 6 por ese último choque pero ya la ha puesto rápido en movimiento Alex Rico el malagueño a pesar de ir 1 a 0 no quiere perder el tiempo Rafa supera la divisoria Alex Rico de primeras ojo al robo ahora de Merino por izquierda aparece Zequiel muy bien Andrés Caro también echando una mano en la cobertura de Bilal que es el que lleva la bola y el que juega con Juan Mita aquí en este dúo en la banda derecha que sigue siendo una parte importante de este malagueño la falta de Zequiel Calvente sobre Paco que se ha llevado 2 en los últimos minutos y que supone la cartulina amarilla para el 10 es la primera también te lo digo así se lo ha transmitido el jugador del conjunto visitante después de ver la primera amarilla del partido una acción dura en un balón que no ostentaba peligro alguno y que ha sido más fruto de la intención por presionar por acudir a por ese balón con ojo a la jugada ensayada el balón que puede terminar en los pies de Juan Mita atento Parra Moleón con la bola por la parte derecha para Manu Molina no puede con el balón el que sí que la controla es Murillo que la saca de esa zona y también del rectángulo de juego la bajó y la controla Chupete pero ese balón ya había abandonado el rectángulo de juego pelota en movimiento vamos a ver este saque de lateral en tres cuartos de cancha ahí está recibiendo y controlando otra vez Manu Molina el 22 la pelota que favorece al malagueño el último en tocar ha sido el propio dorsal 22 o así lo entiende Pan Fernández Murello Carlos López la presión de Dani Benítez sobre Andrés Caro la solventa con una diagonal que encuentra y detecta a Paco Dani Benítez que estaba totalmente fuera de la jugada se encuentra con un balón que le cede a Viguel y que se marcha en el intento de Vique el fallo en la salida de Murillo que ha podido comprometer el 1 a 0 que de momento ostenta el conjunto blanqueazul en el electrónico ahí vemos como se estira el Arenas de Armilla dividiendo literalmente al equipo en dos con una presión a la salida en corto y otro al balón largo que fue la segunda opción por la que se decantó Carlos López Maldonado Maldonado para para Merino el 16 este era Rachón con Ángel Gómez que la pide y que la recibe de nuevo el 12 ahí está devuelve para Rachón para el capitán el 4 que va a buscar en profundidad a Manu Molina se anticipa ahora Paco por delante de Maldonado Molina que quiere sacar se la hace a su lateral movimiento que pide Catalá y que encuentra a Dani Benítez otra vez Maldonado la pelota al área de Carlos López ahí aparece Parra la baja con el pecho Vilal está creciendo en el partido en la arena de Armilla después del 1 a 0 obra de Márquez Andrés Caro por la derecha escoge el camino donde aparecen Vilal y Juanmita con que poderío se marcha el 17 que escándalo por dentro para Jesús de primeras ese balón para Chupete que tenía avisos de significar el 2 a 0 y que se ha quedado a escasos centímetros de por lo menos dejar solo al delantero malaguista rachón para Manu Molina Paco la tiene Merino el 16 sus más y sus menos ahí entre Paco y Merino pero saca rápido el Arenas de Armilla la pone en movimiento Maldonado Maldonado allá va Molina al extremo veloz poderoso de nuevo Merino para Maldonado se suma al ataque lateral Vique buscando a Dani Benítez de la pelota que termina en los pies de Parra le puede pegar por encima del larguero pero buen intento del conjunto visitante que está aprovechando las desconexiones del filial blanqueazul para sembrar el pánico en el área de un Carlos López que eso sí todavía no ha tenido que intervenir se duele Maldonado ya recupera la posición el 18 que está recibiendo la cobertura por parte de Molina mientras que se desplaza hasta ese carril derecho ahora mismo ubicado como extremo Murillo se puede meter en problemas pero sale de ellos con calidad chupete para Paco este para Rafa ubicado entre centrales para ayudar en la salida y que sea todo más limpio como en esta ocasión ojo a lo que ha recibido Andrés Caro al golpe que ha recibido el central rinconero no señala nada Pan Fernández Calvente con Parra en la parte izquierda es Rafa el que le inquieta el que le fuerza a perderla pero habrán podido comprobar como a través del sonido ambiente se ha colado también ese grito de Andrés Caro que no señaló el colegiado y que ha permitido al equipo de Catala a la Arenas de Armilla montar esa última acción de peligro que ha terminado en un centro que ha terminado capturando sin problemas Carlos López el balón ahí para Vilal un poco largo ese envío Parra con la bola en su poder se mueve Vique se mueve también en Mo León la pelota para Vilal es Alex Rico el que la pierde ante la presencia de Merino Vique quiere salir con calidad no era sitio para hacerlo se lo han dicho los compañeros el golpeo de Jesús vaya bronca se lleva Vique también de sus compañeros por ese intento de exquisitez por esa pérdida en campo propio que ha permitido a Jesús armar el disparo y que podía haber traído consigo un susto mayor para los intereses del equipo de Catala Márquez Paco toca ahora el malagueño sin precisión en el envío de Alex Rico para Murillo la velocidad ahí de Dani Benítez en la presión Carlos López la tiene en su poder ahí está el guardameta del cuadro blanquiazul con Márquez en la parte izquierda más abierto el 29 vamos a ver si lo encuentra Murillo no se decanta por la opción de jugar con Paco y este con Jesús de primeras el malagueño ahora también gustándose Vilal que aparece prácticamente de extremo el balón para Chupete a centímetros el delantero blanquiazul de rematar de alcanzar ese balón que se ha paseado sobre la meta de Álvaro el malagueño que sigue por delante gracias al tanto de Márquez como le estamos contando aquí en 101 Televisión a toda la provincia de Málaga siempre con el fútbol malagueño el balón ahora protege la pelota Márquez se queja de un golpe en el rostro Dani Benítez no lo ha debido de percibir así el colegiado ni tampoco uno de sus auxiliares que estaba apenas un metro de la acción la va a echar fuera la arenas de Armilla para que pueda ser atendido el propio Dani Benítez que como decimos se queja de un golpe en el rostro a raíz del 1-0 ha bajado el ritmo del partido ahora vemos más control por parte del malagueño también mayor intención por parte del Arenas de Armilla la va a devolver el atlético malagueño en esa acción que padeció Dani Benítez y que ha hecho que tenga que ser atendido por ese golpe del que se quejaba juega la arenas de Armilla en campo propio este era Merino el que fuerza el saque de lateral después de que Rafa impulsara o fuera el último en tocar ese balón la pone en movimiento mal donado toca con Dani Benítez que baja hasta esa zona para participar se la quiere llevar Manu Molina que fuerza la falta de Márquez una acción a balón parado donde se igualan las cosas ya lo saben y ahí va a intentar sacar rédito en la arenas de Armilla que va creciendo con el paso de los minutos y que parece haber dado un paso adelante tras el 1 a 0 de Márquez la pelota era de esperar que sea Dani Benítez el que se haga cargo lo decimos un golpeo espectacular son hasta 6 los jugadores del conjunto de catalá que se han trasladado hasta el área de Carlos López Vique y Ezequiel Calvente en la frontal allá va el golpe de Dani Benítez tocadita la bola el capitán Rachón que fue el último en tocar el que quiso impulsar la bola sobre la meta de Carlos López y el propio guardameta que ha intentado sorprender pero ojo porque la bola apenas le ha durado unos segunditos al malagueño pero ya vuelve otra vez a estar en el poder del guardameta blanqueazul que la pone rápidamente en movimiento para la parte izquierda ahí aparece Márquez junto a el Paco buscando a Andrés Caro en esa parte derecha de la zaga retrasa para Carlos López que la rifa buscando a Jesús Álvaro que no se la piensa ante la presencia de Chupete Rafa la baja la doma Paco la controla Álex Rico intentaba de primeras ahora combinar el malagueño pero puede provocar una acción de peligro para el Arenas de Armilla Zeguil Calvente a esta parra que pone el centro se topa con Rafa quiere salir por aquí el malagueño Vilal no puede Calvente que sigue después de ese taconazo de parra el 1 a 1 del 10 no entiende el colegiado que haya sido falta después de ese caño también delicioso parra que sigue insistiendo por aquí por la izquierda pero se llevan otra negativa del malagueño pide ánimos a los suyos el guardameta de la Arenas de Armilla Álvaro estamos ya superada la media hora de juego seguimos aquí en 101 televisión con este atlético malagueño 1 Arenas de Armilla 0 partido correspondiente a la vigésima jornada del campeonato liguero y si se han sumado ahora al partido el tanto fue obra de lateral izquierdo de Márquez el jugador que aprovechó el rechace al disparo de Vilal que se topó con la madera y que le dejó en bandeja la pelota para que estrenase el marcador Manu Molina para Maldonado por el carril derecho también tomando protagonismo en la arena de Armilla el duelo ante Paco la pelota que no es del todo correcta y eso permite al malagueño que monte esta salida de balón Jesús que fuerza la falta por insistente porque se había metido en un lío ahí en medio campo hasta cuatro jugadores le rodeaban pero pudo conseguir salvar la bola con esa falta que le da de nuevo la posesión al atlético malagueño que necesita mimarla que necesita tenerla para evitar que la arena de Armilla se le suba las barbas vamos a ver Juan Mita que arranca por el interior otra vez de la combinación con Jesús el buen balón para el siete que saca la falta una acción fantástica a unos ocho metros del área y que le va a dar al conjunto blanque azul al conjunto blanque azul la oportunidad de tener este balón parado que parece en propiedad ser para Paco él es el que tiene el balón él es el que habla con Murillo intercambian opiniones se suma Bilal a la tertulia y ahora Alex Rico a ver que tiene preparada la pizarra de Juan Francisco Funes porque son hasta cuatro los jugadores que están en torno a la bola ya se quedan en tres y no descartemos un zapatazo de Márquez que también tiene un fantástico golpeo el autor del uno a cero una acción que parece ensayada preparada y de la que vamos a salir de dudas en unos instantes ahí está Paco junto al balón el balón para Márquez lo hemos dicho lo va a reventar lo hemos avisado menos mal que te conocemos Márquez que tiene un cañón en la pierna izquierda y que lo ha vuelto a demostrar con este golpeo seco que amenazaba con tomar varias direcciones y que ha puesto en apuros a Álvaro que ha tenido que detenerlo en segunda instancia le viene bien al malagueño este tipo de acciones de apariciones por la meta de Álvaro también para desperezarse un poco de lo que está siendo el Arenas de Armilla después del uno a cero el equipo de Catalá fuerza Juanmita la bola y ese saque de banda a la altura del área de Álvaro todo ello mérito como decimos del extremo y esa intensidad Andrés Caro que ha sacado literalmente en campo contrario eso es lo que se quejan los jugadores de la Arenas de Armilla la verdad que es cuanto menos chocante que el saque de lateral se ha producido a la altura del área del conjunto visitante y el Atlético malagueño ha sacado un campo propio o sea a 40 metros Juanmita aparece por la derecha por aquí también se deja ver Jesús para entrar en juego y forzar este saque de banda viene Vilal hasta la zona para hacerse cargo de este lanzamiento desde la banda cerca del Jesús también Juanmita va a tener que aparecer Chupete pero es Jesús el que además recibe algo más que la presión de Manu Molina el 22 que incluso las tiene ahora con Pan Fernández perdiendo literalmente los nervios Vilal la va a poner en movimiento vamos a seguir con el fútbol que es lo que nos interesa Chupete el balón para él que bien pone el cuerpo el 20 la protege fantástico retrasa para Vilal ganó la partida Ángel Gómez y eso habilita al malagueño a montar esta nueva acción de ataque con Rafa Murillo en la parte izquierda de la zaga por allí aparece Paco pero la pelota que se marcha recta final ya de este primer tiempo nueve minutos quedan para llegar al 45 veremos si Pan Fernández decide alargarlo o no de momento no se ha perdido mucho tiempo salvo ese golpe que recibió Dani Benítez o también la atención a Paco por también llevarse un contacto en el rostro Murillo a bote pronto se la quiere llevar mal donado parece el más listo de la clase quiere salir de ahí vivo y lo hace el Calvente muy bien Márquez demostrando también que no solo puede aportar en el área del Arenas de Armilla sino que su fuerte es la defensa un jugador polivalente que también puede jugar de central mal donado Dani Benítez la devolución malísima que se va y que manda al limbo otra acción sobre el área de Carlos López no ha tenido que esmerarse no ha tenido que aparecer pero el conjunto granadino que ya ha dejado un par de acercamientos peligrosos en torno a la meta malaguista eso es lo que quiere evitar Rafa con ese robo y vamos a ver porque puede suponer el 2 a 0 Paco el balón quiere invertir el juego para Juan Mita pero apareció Parra la presión ahora de Chupete Álvaro que se la quita literalmente de en medio Rafa y Dani Benítez gana el 7 la devuelve a campo contrario Murillo y ese balón que va a morir en las manos de Álvaro ha bajado sin duda el ritmo del partido en estos últimos instantes un malagueño que no tiene tanto la bola que no puede generar con el balón en su poder y el Arenas de Armilla que intenta estirarse buscando la meta de Carlos López Murillo en el duelo aéreo sale vencedor Jesús hizo lo propio pero no pudo mantener el esférico que termina en los pies de Dani Benítez ahí está el zurdo buscando por dentro vamos a ver tiene que retroceder ante Maldonado la presión insistente de Alex Rico que da sus frutos porque siguen saltando chispas ahora entre Alex Rico y Maldonado lo tiene que parar Pan Fernández porque siguen saltando chispas entre jugadores de uno y otro conjunto ya tuvo sus más y sus menos Ezequiel Calvente con el propio Paco esta última de Manu Molina con Jesús y ahora Maldonado con Alex Rico Andrés Caro con la pelota en su poder filtrando el balón para el 8 el ex Blaugrana la tiene Paco que busca y encuentra por la izquierda a Murillo permite relanzar la carrera de Márquez que está prácticamente de extremo con Paco situado en la medular cambio de juego para Juanmita fantástico el control escoge de nuevo salir para su pierna buena quería proteger Jesús intimidaba el 16 y Juanmita al defensor a pelota de Álvaro que ha podido meterse en un lío pero sale el Arenas de Armilla vaya balón para Vique ojo al 21 que no puede controlarla Carlos López ahí está el guardameta juvenil del conjunto blanquiazul la saca literalmente de medio aunque se queda un poco corto el balón parra de cabeza Alex Rico la echa al verde Rafa la controla para Paco sale por la derecha ahora con acierto el malagueño Vilal con ese poderío que tiene en la conducción encuentra Juanmita Jesús tuya y mía toca que toca el malagueño Rafa a la izquierda para Márquez lo ha visto está solo el 29 quiere llegar Maldonado muy certero también muy certera la aparición del lateral derecho para evitar el control de Márquez Alex Rico por dentro filtrando el balón para Paco saltando una línea ahí viene el 8 otra vez ahora con Rafa entran en juego los jugones del malagueño Juanmita en esta parte derecha tiene por fuera Vilal lo va a buscar ahí está el 17 que pone la pelota en el área y que se topa la defensa de Parra que supone que de Parra un nuevo tiro de esquina en este noble arte del balón parado el malagueño sacó el rédito del 1 a 0 en el remate de Vilal que posteriormente y previo toque en el palo mandó a guardar Márquez otra vez va el conjunto blanqueazul esta vez se hace cargo de la pelota Jesús se acerca a Paco la pelota ensayada allá va el 6 que la va a poner finalmente no para Jesús balón buscando el segundo palo lo que en Argentina se llama un busca pie no encontró a ninguno de sus compañeros ni tampoco a ningún rival que pudiera haber enviado la bola entre palos y va a poner la pelota en movimiento a través del guardameta del Arenas de Armilla minuto 41 se toma su tiempo también para impulsar y mandar a los suyos a campo contrario Calvente y Benítez cerca hacia ellos irá la bola el duelo el 2 contra 2 ante Andrés Caro y Vilal allá va va a saltar Dani Benítez se suma Rafa y ahora Vique la tiene Vique Gómez Vilal que la reventaba contra la planta del pie de Vique Vilal que está siendo también de lo más destacado en el día de hoy por el carril derecho aportando la profundidad y también cerca de conseguir el gol porque fruto de un remate suyo contra el palo Márquez puso ese tanto que de momento permite al malagueño sumar ojo Juanmita se viene el espectáculo del 7 ahí en ese último toque hizo lo más difícil y se ha quedado a escasos centímetros de poder haberla liado Chupete la presión sobre Álvaro el guardameta más pendiente de golpear al delantero blanquiazul que de mandarla a campo contrario el malagueño que quiere aprovecharlo Vilal por la derecha la pone en el área llegaba Jesús la pelota está viva porque llega Paco dentro del área la bicicleta el balón para Alex Rico el 8 que se traba que no puede cargar la pierna y que le da a Arenas de Armilla una salida por aquí por izquierda Ezequiel Calventes el que ahora se lleva la peor parte en el duelo con Vilal fíjense que rápido se ha levantado Ezequiel Calventes tirando de veteranía de picardía una falta que parecía haber sido dolorosísima y que finalmente de buenas a primero y sin la necesidad de ese agua mágica se ha recuperado el balón de Paco para Vilal por la derecha que quiere salir el malagueño ahí se viene el equipo de Funes se monta en la moto Juan Mita y a disfrutar allá va el 7 tiene por dentro a Vilal finalmente escoge ese camino ahí llega la va a poner Álvaro la pelota está viva tiro de esquina es un auténtico cañón el 7 una vez que encara la diagonal en dirección a la portería y ahí lo ha demostrado como ha ido dejando sentado a todo rival que le salía su paso para llegar a línea de fondo y forzar este tiro de esquina otra vez Jesús tercer córner desde este perfil también ha votado otro desde la parte izquierda allá va Jesús chupete la prolongación la pelota que sigue viva para Ezequiel Calvente y nosotros que nos vamos a marchar al descanso como lo hace el partido el Atlético Malagueño que de momento vence por 1 a 0 a la Arenas de Armilla gracias al tanto de Márquez dentro del primer cuarto de hora de partido nosotros les dejamos con unos consejitos publicitarios pero no se vayan muy lejos porque en unos instantes regresamos con la segunda parte del Atlético Malagueño 1 Arenas de Armilla 0 los sabores de la tacita el carne en mi málaga bonita con todo el arte y el salero más el ambiente carnavalero no te lo pienses más mira que caray vente al pichí de Caín vente al pichí de Caín vente al pichí de en Güellín te atinos y ya mismo en el Soho el pichí de Caín el pichí de Caín el caminito de España 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 Teseza es la empresa malagueña líder en fabricación de puertas, armarios, cocinas y suelos con más de 8.000 metros cuadrados dedicados a la fabricación para particulares y profesionales ven a vernos a nuestra exposición del Polígono El Viso o a cualquiera de nuestras tiendas Teseza somos fabricantes Teseza patrocinador oficial del Málaga Club de Fútbol existe un paso más en el cuidado de la belleza y se llama Silvia Moreno Pum el centro más exclusivo de la cosmética coreana profesional en Málaga ven a Pum y pruebas sin compromiso los resultados de la cosmética más innovadora y avanzada te esperamos en Alameda Principal 38 Silvia Moreno Pum amarás la cosmética coreana Batimat Española todo en puertas metálicas manuales y automáticas más de 30 años a su servicio Avenida Ortega y Gasset 309 Polígono San Luis Batimat 30 años contigo Batimat Española www.batimatsl.com ¿Qué hacéis un lunes? Pues tenéis que ver Área Malaguista En Málaga Club de Fútbol Estamos los mejores Si eres malaguista no puedes perderte los lunes Área Malaguista en 101 Televisión Y soy malaguista hasta la muerte Si tú estás bien yo estoy bien y si ves el Área Malaguista los lunes estarás mucho mejor Aupa al Málaga y Aupa 101 Televisión ¡Vamos Malaga! Todo vuelve Las cervecitas en la playa Las barbacoas en casa con los amigos Y si echas los envases de plástico latas y bricks al contenedor amarillo pueden volver a ti en forma de otros productos Con la economía circular los residuos son recursos Recicla más Mejor Siempre Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes Talleres Solís Especialistas en BMW Mercedes y Porsche Pon a punto tu vehículo de cualquier marca o moto BMW en Talleres Solís Recambios originales Atención profesional y personalizada Servicio de recogida y entrega de vehículos Desde hace más de 20 años en calle Ciro Alegría 85 Polígono Guadalobre En Mi Colchón queremos que disfrutes del descanso más confortable y reparador Ven ya a Mi Colchón y descubre nuestras rebajas y la mejor financiación Compra ahora y no pagues hasta primavera Te esperamos en Tiendas Mi Colchón y en micolchón.com Situada en Benalmádena la residencia Torrequebrada estrena unidad especializada en Alzheimer y otras demencias terapias no farmacológicas personal especializado trabajamos la terapia con muñecas terapias cognitivas y hemos creado espacios adaptados para fomentar la reminiscencia La residencia Seniors Ronda estrena unidad de rehabilitación situada en un enclave único como Ronda está especializada en todo tipo de patología traumática y enfermedades neurológicas además cuenta con tratamientos especiales post-COVID más información en el 900-300-335 y en seniorsresidencias.es ¿Dónde has estado en los últimos 35.000 años? Vuelve a la cueva donde aprendimos a sobrevivir a progresar a expresarnos donde aprendimos a ser nosotros vuelve a la cueva la cueva de Nerja el gran viaje interior en Optica Roca Málaga combinamos la óptica tradicional con las tecnologías más punteras en el campo de la visión encontramos una solución personalizada a tu sistema visual porque contamos con la experiencia de más de 60 años en Málaga como profesionales de la óptica podemos garantizar los mejores resultados porque utilizamos la última tecnología en el mercado basada en inteligencia artificial para garantizar resultados sí, quiero cuidar de mi entorno sí, quiero respirar aire puro sí, quiero que la primavera sea primavera y el otoño otoño sí, quiero comprometerme porque sólo cuando se quiere de verdad haces que las cosas sucedan CAS Sierra Nevada envases para la conservación y transporte de alimentos el CAS profesional comprometido con el medio ambiente cada martes a partir de las 9 y media de la noche tienes una cita en Zona Verde noticias entrevistas debates con firma de reconocido prestigio te esperan en tu pantalla no lo olvides los martes jugamos al baloncesto en Zona Verde a las 9 y media de la noche Mijas rural y sostenible paisajes senderos e innumerables atractivos rurales la convierten en un destino ideal para los apasionados de la naturaleza en cualquier época del año Mijas rural y sostenible lleno de vida toda su calle y su esquina me gusta el aire que se respira y el color esta tierra tiene el sabor de la Lucía en Itamálaga contamos con un equipo de profesionales multidisciplinar comprometidos con el bienestar y la salud mental de sus pacientes y sus familias trastornos de la conducta de personalidad o alimentarios serán tratados por un gran equipo de psicólogos psiquiatras y nutricionistas tanto en nuestro hospital de día como en nuestro centro residencial 24 horas contamos con las mejores instalaciones espacios al aire libre y todas las necesidades que nuestros pacientes necesitan hasta su recuperación Itamálaga estamos contigo podemos ayudarte Gómez Oviedo alquiler y venta de maquinaria para edificación obra pública industria energía eventos y jardinería las mejores marcas pequeño o grande tenemos el equipo que necesitas en Gómez Oviedo nuestro trabajo es facilitar el tuyo aportando soluciones a nuestros clientes desde hace más de 75 años servicio online 24 horas 7 días a la semana en gorentalstore.com Gómez Oviedo galardonada como la mejor empresa europea de alquiler de maquinaria por la European Reintal Association La denominación de origen Antequera avala los aceites de oliva virgenes extras producidos en la comarca que reúnen los requisitos de certificación establecidos El aceite de oliva virgen se obtiene principalmente a partir de las aceitunas de la variedad Ojiblanca y en menor medida otras variedades como la picual o Marteño lechín verdial arbequina o variedades autóctonas como la gordalilla de archidona Desde hace miles de años el olivo la aceituna y el aceite son la esencia de estas tierras cuyos agricultores herederos de un legado milenario se esfuerzan por conseguir año tras año los mejores zumos de aceituna que ahora cuentan con la marca de calidad denominación de origen protegida Antequera Porque el aceite es patrimonio y los aceites de la comarca de Antequera son sabor Ya estamos de vuelta en 101 Televisión para vivir sentir y disfrutar el segundo tiempo de este entretenido Atlético Malagueño 1 Arenas de Armilla 0 un partido correspondiente a la vigésima jornada del grupo noveno de la tercera federación en el que el malagueño quiere dar el paso adelante de meterse porque no en la pugna de los equipos que van a luchar por los puestos de playoff y que no solo se quede en la pelea por el quinto puesto sino que también pueda llegar a ese núcleo de equipos que están intratables y que persiguen al Real Jaén hablamos del Palo Marbella y Unión Deportiva Torre del Mar que suman 39 puntos con este triunfo momentáneo eso sí el Atlético Malagueño estaría llegando a los 32 puntos de esta forma se quedaría a 7 de lo que es ese tren de equipos que de momento copan los puestos de playoff aunque el malagueño ocupa la quinta plaza que es el último puesto que da acceso a esa competición postemporada el cuadro blanquezo que ha sido superior a la arena de Armilla sobre todo a raíz de ese tanto de Márquez el 1 a 0 que llegó dentro del primer cuarto de hora del partido aprovechando el rechace del palo previo remate de Vilal que como decimos Márquez mandó a guardar a raíz del gol el conjunto blanqueazul ha visto como el arenas de Armilla daba un paso adelante también intentando meterse en la pelea por los puntos Carlos López no ha tenido que intervenir pero el conjunto granadino ya ha dejado presencia en el área del cuadro blanqueazul después como decimos ya de ese 1 a 0 el sol que sigue también siendo protagonista en este día de hoy a pesar de esas gélidas temperaturas que asolan la provincia en estos instantes una sensación térmica por encima de los 15 grados con un 52% de humedad sobre el césped de la Federación Malagueña de Fútbol el partido como decimos va a comenzar en su segundo tiempo en apenas unos instantes ya comienzan a aparecer por el túnel de vestuarios jugadores de la arena de armilla sale por ejemplo encabezando esa salida su capitán el jugador dorsal número 4 rachón al igual que los miembros del malagueño que también ya están sobre el verde de la Federación Malagueña las últimas indicaciones podemos ver incluso al director de la Academia a duda hablar con Murillo está muy lejos de nuestra posición pero vemos perfectamente las indicaciones del exjugador del conjunto blanquiazul y ahora director de la Academia duda aconsejando y también estando cerca de sus pupilos de estos chicos que son sin duda el futuro del Málaga Club de Fútbol una entidad que en estos momentos y después de haber superado una dura travesía económica no atraviesa un buen momento en lo deportivo el cuadro blanquiazul sumido de una crisis de resultados que le hacen estar en puestos de descenso a primera federación y que transmite las peores sensaciones posibles de cara a una salvación que muchos ven inviable a falta de todavía 48 puntos por disputar un Málaga que solo ha conseguido cuatro triunfos y que necesitaría obtener el doble de lo que ya ha sumado de aquí al final de la temporada para por lo menos acercarse a esos 50 puntos que ya saben que con el que se consigue esa salvación virtual aunque imaginamos que va a estar por debajo este año la salvación le deseamos lo mejor al primer equipo del Málaga porque son tantas y tantas las personas que dependen del club y también la propia provincia no queda otra que Unión compromise sacar esto adelante porque no se puede permitir la actual situación del conjunto blanqueazul pero vamos a hablar de fútbol precisamente porque el malagueño fíjense acción ensayada para salir de vestuarios vuelve a poner la directa en esta primera acción en la que hemos visto ese balón en profundidad para que Vilal llegase en línea de fondo no pudo salvarla pero ahí queda esa jugada ensayada de salida también el malagueño demostrando que no se va a conformar con el 1 a 0 y es que haría bien en no hacerlo puesto que la experiencia de esta temporada dice que hay que pelear el partido hasta el último minuto hasta que no pite el colegiado Pan Fernández del colegio gaditano que está sabiendo llevar a la perfección el partido aunque salten chispas de vez en cuando en algún que otro duelo Paco con Márquez por esta parte izquierda también el malagueño siendo protagonista aunque sobre todo por un carril derecho en el que Vilal y Juanita son dos auténticos expertos y que dejan palpable esa buena relación también que tienen lejos del césped ahora intentaba profundizar por ahí por esa zona Vilal con un pase de Juan Mita el saque de lateral para Parra tiene detrás a Ángel sigue retrasando el esférico para su guardameta Álvaro Rachón todos los defensas a excepción de Maldonado han entrado en juego en esta acción Paco que la roba Márquez que sale con calidad por este carril izquierdo y que fuerza la falta de Maldonado también intercambio de opiniones entre Rachón y Manu Molina los jugadores de la arena de Armilla por esa pérdida en campo propio que ha precipitado esta falta que ha forzado Márquez el autor del 1 a 0 una acción a balón parado que va a asumir Jesús tiene a su lado a Paco veremos que nos tiene reservado la pizarra de Fures pide distancia el media punta Blanquiazul Jesús que carga la pierna izquierda Paco hace lo propio con la derecha vamos a ver saca en corto la acción ensayada aparece por allí Vilal va a quedar un centro limpio allá va el 17 fantástico Alex Rico se le va el remate el testarazo por encima de la meta de Álvaro pero buena acción de peligro fantástica jugada ensayada del conjunto Blanquiazul que ha comenzado en izquierda que ha generado por derecha ese centro de Vilal totalmente solo y que ha encontrado el remate de Alex Rico Jesús de primera se gusta el malagueño quiere el conjunto de Funes seguir con el balón Andrés Caro para Vilal ahí está el 17 para Juan Mita llega a la línea de fondo la pone con la menos buena pero aún así la salva y fuerza el tiro de esquina el malagueño el malagueño que ha recuperado sensaciones tras el paso por vestuarios y que parece renovado en este segundo tiempo después de haber padecido también ese arreón de arenas de armilla en el primer tiempo después del 1 a 0 que llegó en una acción parecida ¿por qué? porque también la va a poner Paco ahí está Chupete en corto vamos a ver si recibe Juan Mita el que va a recibir ahora sí aparece el 7 que bien para Paco fuera de juego estaba en posición de offside el 6 blanqueazul reclama que no era así o por lo menos eso entiende pero Van Fernández y su asistente no lo han percibido así ya sumamos cuatro minutos de este segundo tiempo aquí en 101 televisión disfrutando con el fútbol malagueño y más con este filial blanqueazul que en este caso se está midiendo a la arenas de armilla noveno clasificado con 26 puntos mientras que el malagueño suma 29 y ocupa la quinta plaza con estos tres se estaría sumando 32 Juan Mita que pone el cuerpo delante de Parra impone finalmente su físico en lateral pero la pelota que sigue favoreciendo al malagueño y en campo Comanche ahí estaba Bilal ha podido recibir la falta como está atosigando el cuadro blanqueazul a la arenas ojo a Jesús es el que reclamaba que Juan Mita jugara para Rafa lo hace vaya ritmo este segundo tiempo de primeras toca y toca el malagueño buscaba Alex Rico a Chupete no se entendieron ahí el balón para Juan Mita en esa parte derecha se viene en la individual no entiende el colegiado que haya falta que viene Andrés Caro otra vez ganándole y comiéndole la tostada a Dani Benítez y demostrando ese talento innato como defensor que tiene el rinconero Rafa por dentro ay que finta fantástica para jugar con Paco este para Murillo tiene más abierto a Márquez por dentro Paco fantástico otra vez el balón solo en esta parte derecha Alex Rico Vilal que entra en juego de primeras ahora con Paco como se gusta el malagueño y también algún que otro aplauso que levantan aquí en la federación Márquez que amaga con el centro quiere llegar a línea de fondo lo termina logrando y la falta de Chupete juego peligroso que señala el colegiado una falta una infracción que le va a servir también a la arenas de Armilla para tomar un poco de aliento porque el atlético malagueño está metiendo la directa en este segundo tiempo Ezequiel Calvente que no la ha podido controlar la protege Juan Mita la falta de Parra un nuevo capítulo en ese duelo Vilal para Chupete la falta que ha recibido el 20 de Ángel que se va a llevar la amonestación no lo entiende así el colegiado pero el grito ha sido estruenduoso la falta que ha recibido el atacante blanquiazul y que ya recupera la vertical se ha llevado ese golpe en el tobillo derecho ahí también se lleva el perdón por parte de Ángel que se ha acercado para ver cómo estaba después de ese contacto y que le da de nuevo la opción al malagueño de mantener la bola y de seguir mostrando lo que está poniendo en liza en este segundo tiempo Carlos López baja Paco el 6 quería tocar de primeras con Márquez no le entendió el 29 Maldonado recupera la bola y juega con Rachón hasta ahí ha llegado el central intenta desquitarse el Arenas de Armilla de estos minutos de atosigamiento blanquiazul ahí está con el 14 jugando Carrillo mantiene la bola en la Arenas Rachón el capitán se puede meter en un lío la va a perder efectivamente así sucede fruto también de la presión de Jesús que le va a dar a Márquez un saque de lateral a la altura del área del conjunto visitante y que se va a hacer cargo Márquez pide sitio lateral hoy izquierdo blanquiazul y la va a poner sobre el área donde espera Chupete por donde se mueve Jesús que es el que recibe retrasa para Murillo la presión de Dani Benítez el cambio de juego llega Parra la baja Calvente ojo que está Carrillo por delante muy bien Alex Enrico fantástico el 8 ahora la delicatessen de Rafa que no obtiene premio la presión de Chupete que fuerza la falta la falta de Chupete como decimos que le devuelve también la infracción a Ángel el balón largo de Álvaro ojo a Dani Benítez que estaba en fuera de juego no ese silbato procedía del campo dos de la Federación Malagueña el balón profundo ahora para Juan Mita demasiado potente el envío Chupete acuda la presión y fuerza una pérdida que va a intentar recuperar Alex Rico pero la baja aquí Manu Molina que se lleva la falta de Paco Manu Molina que está más fuera del partido que dentro cayendo en la protesta en cada acción y eso ya saben que muchas veces juega en contra del propio futbolista no solo por la amarilla que puede ver sino por la concentración que pasa a un segundo plano y todo ello por la intensidad en la protesta el Arenas de Armilla que va a mantener la bola en campo propio saque de lateral que va a ejecutar Maldonado cerca Rachón acude hasta allí Manu Molina cerca del balón también está Merino y se suma Carrillo Rachón la quiere sacar de esa zona pero apenas la impulsa 10 metros por la meta de Álvaro ahora sí va a poder tomarse ese respiro deseado y la Arenas de Armilla con esta falta aunque la saca rápido movimiento Merino Maldonado hasta tres jugadores del malagueño intimidando la salida de balón del Arenas Chupete cerca de llegar al balón Juanmita haciendo lo propio y Vilar que lo consigue para impulsarla fuera del rectángulo de juego no renuncia la Arenas de Armilla a sacar la jugada pero Álvaro tiene que recurrir al pelotazo porque esto es lo que busca precisamente el conjunto de Armilla va a ver Murillo la primera amonestación por parte del conjunto blanqueazul una amonestación clara porque impactó ese envío de Ezequiel Calvente con el brazo derecho de Murillo un balón que tenía avisos de ser peligroso y que le va a dar al conjunto visitante la opción de ejecutar un peligroso balón parado y más si tienes a un jugador como Dani Benítez a los mandos de este tipo de acciones la bola que está a unos 10-12 metros del área de Carlos López la barrera que solicita el guardameta del cuadro blanqueazul que va a estar formada vamos a ver por hasta cuatro miembros y que vamos a ver en qué queda Murillo Chupete Jesús y Álex y Márquez son los cuatro jugadores escogidos para intentar frenar el envío de Dani Benítez o de Ezequiel Calvente pero va el 7 allí va Dani Benítez le pega planito el rechazo que le favorece y que termina en tiro de esquina ha sacado Petróleo el Arenas de Armilla de esta última acción que parecía quedarse en nada y que finalmente trae consigo un tiro de esquina desde la parte derecha otra vez Dani Benítez en propiedad del balón parado en este equipo y es normal pasado pasado Carrillo lo va a salvar y por tanto mantiene a la Arenas de Armilla cerca del área de Carlos López Maldonado le puede pegar el balón que golpea en el pie de Chupete el esférico que sigue vivo la jugada que intentaba ahora en la Arenas de Armilla por la parte izquierda y que solventa Vilal con este balón en profundidad para Chupete que control del 20 exquisito buscaba Paco también intentó forzar la falta pero no cayó Panferr Hernández del colegiado gaditano del encuentro rachón para Maldonado está el 18 de nuevo para el capitán de la Arenas Álvaro le guarda meta toca y toca el conjunto de Catalá ahí se venía con el dorsal número 16 Merino Carrillo parece que se le iba él le controla Mo León Ángel Gómez el zaguero izquierdo del Arenas Funes que le pide al equipo que vaya y allá que va Carlos López que tiene que salir del área vamos a ver si protege el balón la que ha liado Carlos López no señala nada el colegiado Vilal en la individual espectacular con caño incluido ahí tienen esos aplausos de la Federación Malagueña ante la jugada individual del Internacional en las categorías inferiores por Marruecos Rafa por dentro Jesús el balón para Alex Rico la protege vamos a ver si se la puede llevar no de quien es ese balón falta del 8 y amarilla la segunda para el conjunto blanco y azul después de la que ha visto hace escasos minutos Murillo y se veía venir se veía venir que iba a suceder esto ahora ve Rafa también la amarilla y también Maldonado por lo tanto Murillo Alex Rico y Rafa son los tres jugadores que ya han visto la amarilla en este encuentro el guardameta Álvaro que también se ha trasladado hasta esa zona ante ese conato de pelea por la infracción de Alex Rico que se ha saldado con tres amarillas dos para el malagueño Alex Rico y Rafa y la tercera para Maldonado cuando el malagueño ya prepara su primer cambio el conjunto blanque azul que prepara la primera modificación y va a ser Bolívar el dorsal número 21 el que va a saltar al terreno de juego después de esta falta todo el arena de armilla a la frontal del área de Carlos López allá vuela el balón de Álvaro la va a buscar Rachón se agarra con Rafa bien Carrillo salvando pero ahora no puede Juanmita que lástima se escapa ese control en el intento por interceptar el esférico pero ahora sí enmienda ese último balón para recuperarla y ojo porque la arena de armilla después de haberse sacado de encima la intensidad malaguista después del paso por vestuarios parece que quiere dar un paso adelante que va a ir a buscar al malagueño porque también el partido se presta a ello el 1 a 0 que de momento campea en el marcador el gol del jugador que acaba de forzar la falta de Márquez se quejaba Dani Benítez de esa falta señalada y el malagueño que ya juega Vilal intentaba encontrar a Alex Enrico ahora otra falta demencial que sufre Juanmita y que no se va a saldar con amarilla pero que le va a dar al malagueño otro balón parado vamos a ver por qué el partido va subiendo de temperatura y ya saben que ante esa circunstancia siempre es el fútbol el que sale perdiendo Paco y Jesús otra vez para poner en liza una nueva opción a balón parado imaginamos que de la pizarra de Funes allá va Paco tocadita para Chupete que está habilitado ahí está el 20 que la protege que quiere prolongar la acción y que saca Petróleo otra vez tiro de esquina para el atlético malagueño el segundo de este segundo acto y que de nuevo va a poner en movimiento Paco como en el 1-0 Vilal Chupete Juanmita Álex Rico Márquez Rafa y hasta Murillo allá va el balón queda vivo mano de Álex Rico así lo percibió Pan Fernández que anula la acción el malagueño generando peligro en el balón parado Álvaro que pone la pelota en campo contrario bien Vilal mejor Jesús y ojo porque viene Juanmita tiene hasta tres jugadores alrededor suya supera Carrillo se va a intentar la individual pero recula para jugar con Jesús el malagueño siguen calentando a Riaza y Oñate la tiene el 16 por dentro ahí quería encontrar a precisamente Jesús Ezequiel que se topa con la presión malaguista y cuyo pase en profundidad no tuvo el efecto deseado buscaba Dani Benítez encontró a la zaga malaguista que es la que tiene el balón en su poder por mediación de Murillo que filtra el balón superando líneas de pase para Rafa vamos a ver si la salva ese tipo de acciones son muy peligrosas y vamos a ver porque Rachón el capitán del conjunto granadino ha impulsado a Rafa contra la valla en una acción peligrosísima en la que también entraba en juego la integridad del propio futbolista deleznable ese tipo de actos y más cuando pueden ir a mayores en cuanto a lo físico a la vez de esta circunstancia que comentamos se están produciendo dos cambios uno por parte de Arenas se ha marchado Manu Molina y vamos a ver quién va a entrar en su lugar en cuanto al malagueño va a ser Alex Rico el que se marcha y va a entrar en su lugar Bolívar buen partido de Alex Rico también ha tenido esa ocasión ese testarazo que se ha ido por encima del larguero de la meta de Álvaro estamos ya en el minuto 66 vamos a ver porque ya sí que entra Bolívar al terreno de juego y por parte de la arena de Armilla vamos a salir de dudas en unos instantes vamos a ver porque sigue ahí Rachón y Chupete ve la amonestación el central del conjunto granadino que además sigue intentando intimidar a Pan Fernández extralimitándose el defensor del conjunto granadino que sigue insultando a Chupete en como decimos una situación de las que no nos gustan en el fútbol también intentando intimidar intentando frenar a un Chupete que le ha forzado la amarilla tirando también de Picardía el balón profundo para Juan Mita y sigue Rachón con Pan Fernández del colegiado que sigue llenando el vaso y que veremos si no lo termina echando porque parece que es lo que está buscando no tiene que estar nada contento Catalá con este tipo de actuaciones porque también empañan el trabajo de todo el equipo y de todo el club la pelota para Merino se anticipa Chupete que está ahora en todas Catalá pidiendo más a los suyos Jesús que no puede mantenerla en el rectángulo de juego la va a poner para el movimiento no finalmente ha señalado la falta el colegiado sobre Jesús el malagueño que se puede meter en un lío la pérdida de Rafa que se la entrega y no a Dani Benítez fantástica la aparición de Murillo porque iba como un auténtico misil Dani Benítez en dirección a la meta de Carlos López se salva el cuadro blanqueazul que la recupera es Rafa el que juega para la parte izquierda Márquez a campo rival ahí aparece Bolívar que está jugando ahora en punta con Chupete el balón para Paco esta puede ser muy buena para el malagueño tiene dentro del área a Bolívar también llega por el segundo palo Juan Mita pero buena acción ahora de Rachón Ezequiel Calde 20 que finta el cambio de juego para meterse por dentro Andrés Caro que se anticipa con el descaro que tiene este jugador muy buena la acción Juan Mita también en la individual para Paco que ha visto a Vilal hacia allá va el balón no puede llegar Parra si va a conseguir alcanzarlo el dorsal 17 ahí se viene Vilal pintando a la izquierda a la derecha el balón al segundo palo no puede llegar Paco muy buena acción ahora del malagueño se sigue doliendo Dani Benítez sobre el césped después de ese posible contacto de Andrés Caro sobre el exjugador de la Granada entre otros y que sigue bastante dolorido tocó balón Andrés Caro pero también pudo llevarse por delante el tobillo derecho del jugador del Arenas que va a tener que ser atendido por ese preciso motivo seguimos aquí en 101 televisión en este mes de febrero ya saben cuanto menos carnavalero con el COAG Málaga 2023 que estamos disfrutando en esta casa ya metidos en faena con las semifinales de la mano de nuestro compañero Tony Vertedor es que ya saben que ante cualquier evento de tal calado que se desarrolle en nuestra provincia ahí está 101 televisión para llevárselo hasta sus casas como va a suceder en las principales capitales de provincia de toda Andalucía porque ya saben que tenemos buenas noticias sale Dani Benítez del rectángulo de juego después de ser atendido por ese golpe y ya va a poner la pelota en movimiento el guardameta Álvaro ahí vuela la pelota que persigue también nuestro cámara Alejandro Moreno fantástica la imagen que siempre nos facilita la pelota que termina de nuevo en las manos del arquero visitante de Álvaro el protector del muro del Arenas de Armilla Rachón parece que se le marchaba el control no fue así juega para la derecha donde se ubica Maldonado este que aparece por aquí con el dorsal número 26 es Dani Delgado que sigue en la individual que intentaba buscar a Parra Bolívar la protege no mantiene la pelota que termina en los pies delgado ahí se viene el 26 en la individual se mete en el área buena intervención de Bilal Jesús saliendo del dribbling forzando la falta hay que tener mucha sangre fría para realizar ahí un intento de salida con el balón controlado porque ese tipo de regates siempre pueden deparar pérdidas que generan goles la Arenas de Armilla que ya va decidido literalmente a ir a por el empate chupete que fuerza la amarilla no lo ha visto así todo el Arenas de Armilla que se ha ido a protestar en bloque parece que había tocado balón Merino antes que al propio atacante blanquiazul pero Pan Fernández ha percibido lo contrario el 1 a 0 que sigue campeando en el marcador en este encuentro correspondiente a la vigésima jornada del grupo noveno de la tercera federación que tiene que tiene también más encuentros en juego en unos instantes les diremos cómo marchan esos resultados pero seguimos con la pelota que llega a los pies de Márquez este para Paco y ahora la falta de la vergüenza que comete Dani Benítez y que en modo venganza pone literalmente patas arriba a Murillo cerca de nuestra posición el partido que ya suma cinco cartulinas amarillas y que seguro que tiene reservada alguna que otra más en cuanto al resto de partidos el Marbella al descanso que vence dos a cero al Maracena el Torredón Jimeno también en el tiempo de vestuarios cero dos al huracán Melilla minutos setenta y cuatro al igual que este partido para el Motril cero el palo uno balón para Paco no está Bolívar en fuera de juego llega Álvaro anticipa el guardameta también muy atento siguen pasando los minutos y el uno a cero mantiene al malagueño por delante pero no es una situación cómoda porque ya hemos visto la misma película en varias ocasiones Guamita protege se lleva la falta no la señala el colegiado deja seguir la acción porque aparece Rafa con Paco Márquez en izquierda ahí invierte el juego cambia la bola Parra atinado también intentando evitar que Juanmita llegara al balón pues ha alcanzado la media hora ya de este segundo tiempo uno a cero vence el malagueño último cuarto de hora del partido aquí en 101 Televisión siempre con el fútbol de nuestra provincia siguiendo al Atlético malagueño en su intento por entrar en la lucha que den acceso a los playoff de ascenso en segunda federación el golpeo de Andrés Caro Ángel que la devuelve cual muro y el balón para Delgado la va a pelear Bolívar llega el 21 y el último en tocar ha sido el defensor del cuadro granadino el saque de banda que va a favorecer al malagueño y que va a poner ya en juego Vilal con Juanmita tuya mía ahora la bola para Ángel de primera salía Carrillo bien Andrés Caro otra vez en el cruce estuvo fino en el envío al igual que tampoco lo ha estado Delgado la pelota campo rival Rachón gana el duelo aéreo Calvente la prolonga ojo Andrés que no se confíe venía por detrás Dani Benítez no lo hizo el defensor rinconero y la pelota para Jesús estamos hablando este tipo de regates o este tipo de circunstancias pueden suponer acciones de peligro Delgado Carrillo en esa parte izquierda aparece Zekiel Calvente más abierto Dani Benítez el balón que estaba vivo que ha estado muy cerca Castillo de mandar entre palos pero se salda con un saque de esquina un córner que de momento mantiene las esperanzas de Larenas en igualar el partido Dani Benítez el 7 indica la jugada levantando el brazo derecho la pone dentro del área Ángel la intentaba la pelota para Parra se perfila para el golpeo finalmente juega para la parte derecha dentro del área la arena de Armilla ojo a Delgado el balón segundo palo balón plácido para Carlos López que podía haber puesto la pelota en movimiento Juan Vita estaba solo en el carril derecho al igual que ahora está Bolívar al que ha detectado vaya control del 21 se la orienta para marchar en dirección a portería aunque ahora recula para jugar con Paco Rafa a la otra banda no es bueno el envío se la queda Parra y este para Merino el arenas de Armilla que sigue creciendo en el partido hemos visto esta película repetida varias veces esta temporada y esperemos dejar a un lado el mal del comentarista pero el conjunto gradanadino que sigue avanzando Rachón que le deja la pierna a Chupete otro toquecito otro capítulo también en la serie que están protagonizando los dos el malagueño que la saca del rectángulo de juego para que pueda ser atendido el dorsal 20 Rachón que vuelve a dejar otro acto de cariño con Chupete ya ha visto la amarilla por un duelo anterior y ahora le ha vuelto a dejar otro recadito y veremos en que queda porque a falta de 10 minutos aquí en la federación malagueña puede pasar absolutamente de todo Carlos López banda derecha para Vilal el 17 que deja literalmente sobre el suelo delgado se pasó de frenada y vio y vio como Vilal le superaba el arenas de armilla está calentando demasiado el partido y no creo que sea lo idóneo para un equipo que va por detrás y que necesita o que quiere igualar la contienda y más aún si el malagueño rasca algún que otro segundito al cronómetro cambio de juego imposible para Márquez el 29 aún así intentó alcanzar esa bola Maldonado va a poner la pelota en movimiento se acerca Merino también Rachón ahí está el 16 es el que la propulsa para campo rival pero muy bien Pan Fernández detectando esa falta de Jesús cuando se van a producir cambios entre en el conjunto de la arena de armilla Ezequiel Calvente el dorsal 10 que se marcha por esta línea de la grada y que no se marcha con cara de buenos amigos incluso intercambiando opiniones con miembros de la grada y vamos a ver porque ha entrado Alberto Sánchez la pelota que sigue viva se la quita de en medio Andrés Caro Chupete la protege que bien el balón aunque no puede mantenerla ahora sí que la tiene Jesús pero seguía Rachón puede abrir hacia esa parte derecha donde está Vilal otra vez el 16 Jesús llevándose en la individual dejando sentados a dos jugadores rivales la pelota para Juanmita que va a intentar hacer lo propio anteparra línea de fondo exquisito como siempre en la conducción estuvo acertado Chupete pero buena la ocasión generada por Juanmita en el carril derecho cada vez que puede genera desequilibrio por ese carril gana Rafa la bola hacer lo propio Andrés Caro impecable de nuevo el partido del central Rafa de primeras para Paco el malagueño necesita un gol para no tener que rezar en los últimos instantes de partido y el balón y el balón ahí precisamente es Alberto Sánchez el que la controlaba no pudo mantenerlo en su poder Chupete que dirige la contra por derecha Juanmita lo ha visto y es al que busca en el uno contra uno entre Parra se va por fuera quería perfilarse ha podido ver algo más Vilal el balón que termina muriendo a las manos de Álvaro recta final del partido esto sigue 1 a 0 y la federación lo sabe la afición malaguista que está intentando también alentar a los suyos ante estos últimos instantes a los que ha llegado vivo el Arenas de Armilla balón filtrado ahora buscando el desmarque de Delgado pero fíjense también la inocencia de este equipo que lejos de perder tiempo en ese saque de falta pone rápidamente la pelota en movimiento para buscar el 2 a 0 Chapó también con el malagueño porque eso no suele ser lo habitual que se ve sobre un terreno de juego y esa acción precisamente ha deparado un tiro de esquina que va a votar el conjunto blanque azul que ahora sí ahora sí que tira de experiencia que le rasca esos instantes al cronómetro para realizar el lanzamiento de la falta del corner se traslada hasta el área de Álvaro hasta 5 jugadores del malagueño con Rafa en la frontal se quedan Paco Murillo y Andrés Caro la pelota que vuela cerradita tiene que salir con los puños la guardameta visitante pero vuelve a caer a Jesús que se marcha por la derecha se perfila a la izquierda pone el centro allí aparece Bolívar se la deja Juanmita ojo que está en su banda ahí se viene el 7 vuelve sobre sus pasos para apoyarse en su compañero Bolívar Rafa con Paco el malagueño también que intenta meterle cloroformo al partido dormir las intenciones de un Arenas que si bien es cierto no ha generado sobre la meta de Carlos López ha llegado vivo al final del encuentro con el 1 a 0 con esa distancia de un solo tanto el balón de Murillo para Rafa va a llegar el 18 ese balón pica y coge una velocidad endiablada imposible para el mediocampista blanquiazul vamos a entrar en los últimos 5 minutos de partido el malagueño que va a realizar un nuevo cambio va a entrar a Riaza y se va a marchar con el 20 Chupete hoy no ha podido conseguir el que hubiera supuesto su séptimo tanto pero ha participado activamente en esta victoria momentánea en la que el malagueño estaría sumando 32 puntos y se quedaría como quinto en solitario aunque eso sí todavía falta por disputarse el Almería ve Torre Pero Gil un partido al que el conjunto blanquiazul le echará más de un ojo porque son dos equipos que están metidos en la pelea por la quinta plaza Juanmita no ha podido Bolívar coger ese envío del 7 ahí se viene el equipo de Catalá en Arenas de Armilla era Nacho Buil el que buscaba a Delgado Carlos López se la quita de en medio llegan los momentos cruciales del encuentro encaramos ya los minutos picantes de un partido que si bien es cierto todavía no se ha definido a pesar del 1 a 0 el Arena de Armilla que lo intentaba ahora por esta parte derecha entre Maldonado y Dani Benítez que no han podido crear peligro por ese carril la pelota favorece ahora mismo a Carlos López del guardameta del conjunto blanquiazul que la va a mandar a campo rival para que la pelea Jesús que la prolonga aunque la pelota termina en los pies de Buil ahí está el 20 Parra con Delgado el 26 que tiene que retroceder porque eran hasta 3 los jugadores del malagueño que le rodeaba en la arena de Armilla ahora por aquí por la derecha aparece Dani Benítez del pase de Castillo Murillo la saca del área la controla ahora Paco Jesús quería tirar de una delicatesen y no era el momento porque esto le va a dar un balón parado a Larenas que es sinónimo de ocasión aunque ojo no la va a poner Dani Benítez esto es noticia Nacho Buil el que va a poner el balón en movimiento el recién incorporado al terreno de juego dividido en arenas de Armilla en el área seis jugadores por un lado Dani Benítez en la otra imaginamos que habrá un intento de prolongar la acción el envío de Nacho Buil y que se queda en la frontal del área Dani Benítez que le ha dejado un recado a Márquez en el cuello ahora le indica a Línea pidiéndole que ponga más ojos en este tipo de acciones Rafa con la bola sin ningún rival a su paso el balón para Juanmita es bueno el esférico va a llegar el siete la salva sobre la línea en la individual otra vez Juanmita se viene el balón para Jesús le queda Márquez puede hacer el doblete gol 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 del Atlético malagueño Márquez que consigue su doblete partiendo desde el carril izquierdo Rafa buscó en profundidad a Juanmita que desequilibró por la banda derecha para servirle en bandeja el tanto al lateral que en el segundo palo reventó el esférico contra la red del Arenas ahora sí llega lo que estábamos pidiendo que el malagueño cerrara el partido y se produce se produce en este minuto ochenta y nueve de partido y además Juanmita el asistente en este segundo tanto y Jesús se marchan para dejar su sitio a Balta y Juan Oñate que van a entrar para disputar este tiempo añadido que imaginamos se irá en torno a cuatro o cinco minutos pero buenas noticias para el malagueño que eso sí en el ochenta y nueve cierra el partido para ya confirmar que va a sumar esos tres puntos que le van a catapultar a mantener la quinta plaza en solitario corre izquierda delgado dos a cero gana el malagueño Bilal la recupera quiere salir por ese carril no puede de momento lo intenta el balón profundo para Bolívar Ángel que le deja el pie pero entiende el colegiado que la falta ha sido del propio atacante blanquiazul ha puesto rápido en movimiento ahí está el Arenas que fuerza la falta ya estamos en el descuento casi cerca de consumir el primer minuto cuando se va a producir esta falta favorable al conjunto visitante el esférico que va a buscar el área del conjunto blanquiazul el área de Carlos López sazona para la que traslada hasta ocho jugadores el conjunto visitante y que termina en las manos de Carlos López y el malagueño que quiere ganar de fiesta porque han salido hasta cinco jugadores disparados en dirección a la puerta de Álvaro buscando esto que va a hacer ahora Carlos López un balón largo y por qué no general 3 a 0 Bolívar está fuera de juego era bueno también el balón para Juan Oñate pero el colegiado que anuló la acción dentro del segundo minuto en la Federación Malagueña en otra victoria que estamos disfrutando del Atlético Malagueño que va a ampliar su racha de resultados hasta las 10 jornadas sin perder quiere decir que estando dentro de la vigésima jornada el malagueño lleva literalmente media temporada sin perder lástima esos empates hasta 6 cosechados en las últimas 10 jornadas pero que también han servido para que el conjunto blanqueazul vaya creciendo en confianza y de ahí que por ejemplo hoy saquemos conclusiones tan positivas como los dos tantos de Márquez la portería a cero o ese quinto puesto con 32 puntos con 4 victorias y 6 empates Juan y Oñate cerca de alcanzar esa bola Álvaro a campo rival va a saltar y lo hace Dani Benítez pero se queda Márquez con Paco Rafa la bola para Bolívar ojo que puede ir a por el 3 a 0 el malagueño de momento se lleva la negativa por parte de la defensa visitante Paco que fuerza el saque de banda porque el último en tocar ha sido Carrillo últimos instantes ya de encuentro cerca ya de alcanzar el minuto 49 es decir el 94 de encuentro Márquez va a poner la pelota en movimiento cerca Paco es el que recibe su gran aliado en ese carril y no puede mantenerla en el rectángulo de juego saque de banda para el Arenas todo ello con Paco sobre el césped de la Federación Malagueña últimos instantes ya de partido va a tener que repetir el saque de banda Maldonado vemos el intercambio de opiniones de Dani Benítez con Lagrada y llega ahora sí el pitido final aquí en la Federación Malagueña el atlético malagueño el filial blanqueazul que solventa esta vigésima jornada con un triunfo importante ante la Arena de Armilla para prolongar para prolongar su racha de resultados 10 jornadas sin perder y para colocarse en solitario en esa quinta plaza con 32 puntos el doblete de Márquez que vale estos tres puntos que de nuevo el malagueño confirma con este sensacional triunfo esto ha sido todo por nuestra parte agradecer a todos los que han estado al otro lado de la pantalla y también a todo el equipo técnico que hace posible estas retransmisiones no se vayan muy lejos porque ya saben que en 101 tenemos buenas noticias y aquí sigue la programación que tengan buen domingo